¡Ay, Titi! Ay, Titi, disculpa, es que yo no te escuché. Yo no te escuché, disculpa. Yo llevo un rato tocando y tocando esa puerta, entonces cuando chequeé, estaba abierta y pude pasar. Entonces tú, con esos audífonos, mira, aquí puede venir un huracán categoría 5 y tú ni te enteras. Discúlpame, discúlpame, lo que pasa es que estaba cogiendo un break porque estaba estudiando... Ay, tengo tres exámenes. ¿Tú sabes lo que es eso? Tres exámenes. Mi cerebro está más explotado que las finanzas de Puerto Rico. Oye, nena, yo estaba pensando, desde que se murió tu papá, tú estás viviendo sola aquí. ¿Por qué tú no te vienes conmigo a casa y así no estás aquí tan solita? No, Titi, yo no estoy viviendo sola. Tati. ¿Qué? Tú estás en negación. Pero tú tienes que entender, escúchame, que tu papá ya no está en este plano terrenal. ¿Me estás entendiendo? Tu papá, y tienes que aceptarlo, se murió ya. Titi, Betty. Papi está vivo. Está viviendo aquí conmigo. ¡Ay, Cristo! ¡Ay, Cristo! ¿Qué? Me están en esta peor de lo que yo pensé. Escúchame, no te ofendas por lo que te voy a decir, ¿está bien? Ajá. Esto va a ser para ayudarte por tu bien. Yo conozco a un psiquiatra. Mira, tan bueno que te puede ayudar. Él ha ayudado a todo el mundo en casa. A los nenes del vecino, a las nenas de Tati, él le dio terapia y las ayudó. Si yo te lo puedo... Papi, papi, Titi, Betty está aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Cristo! Pero es que yo te vi a ti cuando te enterraron. ¿Ves? Para que veas, no estoy viviendo sola. Él está aquí, él me cuida bastante bien. Me espanta hasta a los novios. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué tú has hecho, Tati? ¿Qué? Porque es que como es normal, yo voy a hablar con Padre José, porque es que hay que hacer un exorcismo, una limpia en esta casa es lo que hay que hacer. No, 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 para nada. Si papi, papi no está poseído por el demonio, Titi, Betty. Papi es un simple zombie indefenso. ¡Ay, Dios mío! ¡Por Cristo! Yo que pensaba invitarla para Thanksgiving. Ni modo. ¿Tiene nombre? ¿Vamos a almorzar? Ok. Vale. Para allá. Ok, por ahí para allá. No, 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 no. ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.